y aquí está mi viejito y aquí voy a morir en este querido pueblo Nuevo de San Juan departamento de San Miguel niños gracias al de la cámara por estar ahí con con una cámara saludos para todos los suscriptores de Canarias con Carlos salvadoraño bendiciones decirle que me dijo suscriptor un día y yo estoy tanto que grita me dijo entonces pero lastimosamente que como este parlante me ha nacido así pues pero estoy feliz gracias a Dios gracias por ver el video también y tenemos frutas muy ricas ahí a una esquina del parque y a este lado está una casa también de venta bueno maravilloso me voy a entrar Juan y alegre ¿saben por qué? porque viene la agüita ya viene el invierno al niño para hacer la misma bueno corre video bueno decirle también que esto es un video gracias a los dueños de la comercial y de los locales anunciando un local en Nuevo de San Juan bueno en el parque se puede decir pues un local muy bonito y hermoso lindo para que se ponga su negocio y vamos a ir ahorita ahorita con cuidado cuando la cámara no me voy a atropellar el plano la cámara no me va a ir ahorita con cuidado con la cámara no me va a ir ahorita con cuidado cuando la cámara no me vio este es que a todo el mundo entero saludos peticiones bien limpio, con baño privado un cuarto para que usted se quede a dormir también si usted quiere quedarse a dormir quiere poner de venta a cualquier cosa y ahí tenemos la pastelería Stephanie también tenemos de todo pero a decirle que lo bonito es es que está en el mismo casco urbano de Nueva Zelens de San Juan ahorita vamos a este es un local esta es la carretera que viene de San Gerardo al puente Cucatrán o a Censulte, viceversa o sea que esto solo abre la puerta buena y aquí está este local es un local muy bonito aseado, gracias ayer a las personas también por también la oportunidad de anunciar ya de estar gracias a Dios ya varios negocios me están buscando para anunciar para cualquier cosa el coquero es almodeño humildemente ahí está ahí está me siento alegre porque decirles que que gracias a Dios ya una suscriptora ya mandó 500 dólares para el pedacito de tierra que le queremos comprar perdón que le quieren comprar a ustedes como suscriptores que le queremos ayudar a la señora de Ciudad Barrio la que tiene la operación en la nariz que le ha la tarra llena operada y al señor que no ve gracias a Dios hay una suscriptora que es originaria de de San Luis de la Reina ella es de apellido Requeno se llama Rosa Requeno una gran persona un gran corazón una gran persona tuve el honor de tenerla en mi casa de venir a compartir con ella muchísimas gracias Dios la va a bendecir su corazón lindo que tiene por ayudarle a esa persona ya tengo 500 dólares así como va como vamos el tiempo a hablar primero a Dios que otras personas ayuden para para mover los señores de allí pero aquí estoy gracias también a la persona del pilón porque ellos él le va a donar la cocina una mesa el tambo para la cocina bueno voy a hablar como de hacerle por revisado aquí este local es muy bonito porque tiene todo miren miren este local es grande así a los atravesados miren 4 metros y a los lados miren 17 metros 17 metros si 17 metros bueno miren es para es un negocio grande es un negocio muy bonito un negocio de cualquier cosa que te pongas que está en el mero pueblo en el mero centro del parque para que te pongas un negocio lo que te quiera la alquiler vale 300 dólares mensual 300 dólares poniéndose las pilas y vendiendo usted rápido saca el dinero y va a ganar y va saliendo con los brujoles gracias a dios hay que rebuscarte y esto bueno es una belleza de local bonito bonito miren como si usted quiere poner un negocio de farmacia quiere poner miren aquí tu cuerpo este es un poquito privado usted puede que si el vendedor que está encargado le queda muy largo tiene su camita y se queda a dormir y tiene baño bien haciado aquí está baño bien haciado miren con agua 24 horas aquí no hay sal que no va a haber agua aquí las 24 horas y miren el baño hoy automático miren chulada bueno estos locales valen 300 dólares la alquiler mensual pero ahorita como está la influencia de la gente que está viniendo de El Salvador y que aquella le envía un negocio una farmacia bueno cualquier negocio que usted quiera poner lo va de maravilla y me siento alegre porque decíndes que que yo me siento alegre porque hay ya hay un suscriptor que ya mandó 500 dólares para para comprarle un pedacito de tierra a la señora el señor perdió la vista en una tragedia de fijar la leña y la esposa favorita operada de un gran maligno que le salió no es no es no es algo ahí me quedo porque no sé qué pero gracias a la señora a doña Rosa de quemo ella ya mandó la primera ayuda muchísimas gracias dios lo más lindo en la vida que dios lo va a decir saludos a los hermanos que hicieron aquí bueno miren aquí y aquí ustedes como vienen hola que va a tener no que yo quiero yo quiero una venda esta venda miren esta es la calle está miren esta calle está miren al lado de esa chinta pues y aquí hola que venimos a comprar y que tiene una farmacia un supermercado pollito que arroz que frijol se puede poner un buen negocio aquí este local es de los más lindos haciados la persona el dueño es una persona responsable por cualquier cosa que se arruine un poco es la regla son personas que son dedicadas a su trabajo pues y personas decentes dalele gracias también ahí el amigo que anda con la cámara y vamos llegando también a miren la comercial quintero papá aquí estamos miren miren que lindura aquí hay de todo una lavadora para ya no lavar en la piedra en el río para no irse que no mande la mujer a lavar al río ahí están las lavadoras miren aquí están también para que los que ya tienen las esposas embarazadas andan los niños ventilador para la calor niños si hay calor ya se quita con el ventilador chulado tenemos también miren a motos tenemos por crédito también van si si crédito a crédito y acantado bocina ahí están también también para bueno tenemos de todas si quieren oír música miren y lo bonito aquí miren es que es una belleza de Guadalindan Juan pues estos comerciales al lado de su casa pues su puerta de su casa pues que lindura miren aquí va a estar la cámara aquí explicándole miren miren que bonito el coquero salvareño también anunciando anunciando la comercial que integra los niños aquí vamos miren para echar la ropa que donde la coger ya le dije no ve que la ropa ya no cabe en las cajas de cartón entonces hay que hacer la fuerza miren para ellos que están en Estados Unidos ahorren y manden a comprar hay que hacer un ropero de estos miren para que donde vengan no anden la ropa en las cajas de cartón porque hay unas que ni hamacas tienen entonces aquí vamos miren es que tenemos chuladas pues aquí hay de lo que usted quiera y verdad que si usted lo pide se lo llevan a la puerta de la casa adicional adentro solo para que se cueste ya solo para que lo llene de ropa eso es lo bonito miren aquí vamos miren miren que bonito miren llegamos a la zona donde están las camas miren bueno hombre eh vos acostate antes no me acuesto porque me apetaste los bordeles mejores en el lombo entonces en el tiempo que yo me crecíba como en el año 80 85 dormíamos como 5 pitas en una camita la pobreza entonces por un lado y como se podría lado de repente ploco al suelo entonces gracias a Dios ahorita es diferente miren el que quiera dar una cama a su madre a su padre a Carmelo a quien que sea entonces hay camas chuladas tenemos televisores miren no en una cama de esta yo acostado y en una cabecera y con esta panza y abriendo al barco es una chulada después viendo real madrid después viendo al águila con alianza no donde calles me vuelvo entonces va que me animo pero solo los miro porque no es justo y si usted quiere estar en una silla en una silla mecedora pues mira que más miren ven de pasar por favor aquí miren tranquilo ve comercial quintero y le lleva las cosas le vamos a decir ahorita miren ya bueno fíjale que el número de teléfono miren es 78 85 44 44 14 puede llamar miren ahí puede llamar a ese número de teléfono también el número otro número que puede llamar es 72 64 12 14 también a cualquier teléfono ahí le van a responder a dónde quiere que le lleve una cama a dónde quiere que le lleve un ropero qué quiere a dónde le llevamos la hielera hasta allí se la van a llevar bueno sucursales miren Nuevo Adente San Juan bello pueblo querido Nuevo Adente San Juan San Misiones también sucursales Ciudad Dolores San El Difonso la Casa Casa Matriz San Gerardo enfrente ahí están la otra comercial lo van a atender de maravilla y búsquenlo en Facebook como comercial Quintero ahí es que lo van a atender de maravilla y si es lugar si es lugar de café con pan es cierto es cierto aquí tenemos los chismos de gámen para la cocina aquí están y están llenos de prenderos para hacer papas ya solo de encenderlos y si usted quiere cocinar para hacer papas fritas o pescado llevar a lempa así para eso que no quemarse como antes una vez antes yo como bolo me picaba del jugón al otro lado una vez perdí patada caer en medio del jugón eran validos que pegué ahí me tiré el agua entonces decirle que cocina hermosa refrigeradora tenemos que diferente yo creo que no sé si cada que se lleve un regalo si se lleve un regalo también si se lleve un regalo aquí no está con nada aquí hay una calidad pues si usted este solo pida ahí están los números de teléfono y ahí el coquero está para ir a dejarlo a su mamá ir a repartirlo ir a donde usted quiera darle a alguna persona que lo necesite ah recuérdese es lo bonito lo bonito es tener un buen corazón y dar donde usted le nazca de su corazón si no le nace de su corazón no se puede pero si usted le nace de su corazón y lo hace con voluntad adelante Dios le va a bendecir a usted y a su familia tenga cuidado ahí es una bendición bien linda porque Dios allá lo está guachando a uno y aquí vamos miren regredores de marca aquí no hay aquí la que usted quiera para Sonic Sonic de todo pues aquí hay hay de todo marca miren cocina ah aquí está la cocina también para que la mire ahí el amigo que él va a dar una cocina a la señora porque la señora no tiene cocina con una ordiñita bueno que usted ha visto que la señora si si es cierto y se quema las manos del señor como él lo ve entonces gracias a esa persona que es originaria del pilón de buen corazón yo sé papá yo te conozco y Dios te va a bendecir tenerlo de acuerdo en eso que te va a bendecir tal vez a ti y a tu familia uno consigue con Dios es tan lindo y maravilloso que haciendo lo bueno en esta tierra tiene sus pagas bendiciones y aquí vamos miren comercial quintero papá eso es lo bonito aquí aquí todas las hieleras miren qué bonito las hieleras miren para tener hielo congelada la cerveza congelada en la zona bueno lo que le gusta bueno gracias a Dios a mí no me gusta ya no bebo cerveza ah estoy gracias a Dios yo me digo ya voy para 8 años y dentro de 9 años gracias al señor aquí otra miren qué bonito tiene su premio diferente aquí es más grande este es más grande tiene diferente su premio cocina miren lavadora miren ah galamba que hoy no la vamos ya te que yo la va a la quebrada con la gran maleta una vez me caí que me tropecé con unas chinas a caer amontonado en un estiércoles de vaca con toda la ropa hasta verde bueno bueno me voy y me voy despidiendo y van a ver ahorita va a salir la cámara y van a ver lo bonito de la tierra que Dios tan maravilloso miren la tormenta que viene esto es lo bonito de coquero que ahora va a dormir por el esqueleto con esa tormenta saludos bendiciones me despido el coquero salvadoraño de comercial quintero saludos